Música Acá en el municipio los trabajos que se han realizado es la transformación de la materia prima que es la pura lana teniendo en cuenta que aquí hay una parte rural que se dedican al cuidado de las ovejas y la señora la hilan, la lana, no la traen acá nosotros la transformamos entonces elaboramos prendas en pura lana tejidas, algunas poquitas en telar la mayoría en dos agujas como son ruanas, sacos, abrigos, chaquetas, bufandas, guantes bueno, el origen de la parte artesanal viene de mi abuelito que en su juventud él trabajaba cintas para las señoras de aquella época para vestir sus faldas él cuidaba primero sus ovejas y lava la lana, la tinturaba y elaboraba las cintas que hoy en día pues lo llamamos chumbis luego después ya mi abuelita también aprendió a tejer en dos agujas lo cual pues hacían prendas y cosas para ellos sacos, chalecos que era lo que más trabajaban en esa época y le enseñó cuenta mi mamá que le enseñó a ella a tejer cuando ya tuve una edad de 6, 7 años pues a mí me entró el gusto por el tejido y tejía prendas para las muñecas mis vestiditos para las muñecas las ruanitas y cositas que inclusive lloraba mucho por aprender ese era mi interés aprender y pues como que me daba estrés y lloraba mucho cuando no podía aprender pero sin embargo insistí mucho tiempo la directora de cultura acá en el municipio me llamó y me dijo Luz María me llaman de la gobernación hay un proyecto para los artesanos que quieren mejorar su producto que si estaría interesada le dije ¿qué se trata? dicen que es algo como de diseño pues ahí mismo interesadísima dije listo la lista de personas ya la tenemos y nosotros estamos interesados y así fue como para el año 2014 se dio el inicio del trabajo de laboratorio de diseño en el municipio la artesanía de Colombia como ustedes saben es una empresa de economía mixta adscrita al Ministerio de Comercio Industria y Turismo justamente en el año 2014 cumplimos 50 años de existencia y en estos 50 años hemos hecho un trabajo de intervención que ha permitido la visibilización de la artesanía en Colombia hoy se reconoce la existencia de una muy buena artesanía de gran calidad gracias a un esfuerzo de recuperación de esas expresiones artísticas que en todo el país se han manifestado en asocio con la gobernación y atendiendo a más de 600 artesanos provenientes de 30 municipios del departamento de Cundinamarca se realizó el proyecto ampliación de cobertura geográfica y demográfica que busca descentralizar y asignar recursos para la transferencia de la metodología de artesanías de Colombia en él se han hecho la ejecución de más de 60 actividades tres investigaciones un variado diseño de productos se han identificado referentes y elaborado catálogos entre otras varias actividades como por ejemplo la creación de una plataforma de internet de última tecnología para la ubicación y búsqueda de los artesanos del departamento y sus productos el objetivo del proyecto ha sido el fortalecimiento del desarrollo económico y comercial de las vocaciones productivas y artesanales de las comunidades a través del mejoramiento de la cadena de valor de la actividad artesanal está orientado fundamentalmente al levantamiento de la línea de base de los artesanos en cada región tratando de consolidar como lo estamos haciendo un sistema de información que registre no solamente la identificación de los artesanos sino los oficios las técnicas su composición así hablar de las familias la composición demográfica la localización en última se requiere o estamos trabajando en el montaje del sistema de información estadística de la artesanía en Colombia de manera que va a permitir hasta la georeferenciación de los artesanos en las distintas regiones y su clasificación por oficios por técnicas etc. Eso ahí ya y lo que nunca pasa es de compartir y después de que nos reunimos acá con el fin de iniciar las actividades para este año queremos hacer hoy un conversatorio entre todas qué es lo que quieren que se haga en este año hay varios proyectos hay varias propuestas de algunas personas entonces queremos que en grupo socialicemos esa parte y miremos qué se quiere trabajar El desarrollo social el desarrollo humano y el desarrollo empresarial constituyen los tres un módulo de trabajo en donde lo que se pretende por supuesto es contribuir a la generación de autonomía individual y grupal en los artesanos nos interesa que cada vez más puedan ellos como están expuestos a los mercados poder negociar poder participar en los mercados poder fortalecer su capital humano poder generar procesos organizativos que les facilite la generación de economías de escala por ejemplo para acceder a las materias primas por ejemplo para la comercialización en fin ese tema es quizá el más importante de todos los proyectos el tema del desarrollo social que incluye el desarrollo humano y por supuesto elementos de desarrollo empresarial yo artesano de arcilla hace más o menos por ahí unos 38 años más o menos y cómo fue su aprendizaje por su cuenta o algo mi abuelo mi abuelo era peluquero y él le gustaba hacer cosas de barro él era pura de purificación le gustaba hacer cosas de barro y yo me ponía a mirarlo y y me cogió la idea pero él se murió y yo que suelto y me tocó ponerme sino que yo lo que hacía era figuras de escasillas esculturas pequeñas entonces después ya comencé a hacer las hacer vasijas de barro ya después de las vasijas de barro comencé a hacer por decir algo otro tipo de figuras como eran animales incluso rostros bueno entonces paré por un tiempo mientras estudié y luego me puse a trabajar y dejé un poquitico pero sin embargo lo tenía como no era digamos como una producción muy muy que muy muy continua pero sí trabajaba hacía cositas para vender y nunca lo dejé de la entonces hoy que vamos a hacer no no se la quede lista de gron viene no actualmente estoy trabajando totumo llevamos ya dos años en capacitación con artesanías de colombia he aprendido bastante estamos trabajando en este momento calados porque queremos darle una identidad a girardot empezamos buscando los referentes un referente de girardot es la flor de la acacia se le llama girardot de la ciudad de la acacia hicimos diseños sobre la flor se trabajó también se trabajaron calados porque en esta ciudad hay dos o tres barrios que antiguamente sus casas estaban decoradas en la parte de arriba en sus puertas y ventanas tenían calados en esa época le llamaban plantillas esa técnica fue traída a girardot por árabes porque en el año 1920 la ciudad había llegado muchos árabes ellos llegaron trajeron su técnica y ellos eran los que estaban viviendo en esos barrios dentro de las asesorías que tuvimos fue el de la imagen corporativa yo tenía mi logo pero el diseñador gráfico lo mejoró algo lo presentamos para lo de la el registro de marca en cuanto a la asesoría en diseño pues sacamos los referentes que no lo teníamos para exportesanía sacamos productos los enviamos en la feria empezó un viernes y el lunes estaba agotado mi producto igualmente el módulo de producción está orientado a mejorar los procesos y las técnicas que los artesanos de Colombia utilizan en la producción de sus bienes en este caso de las artesanías está orientado a optimizar a mejorar a hacer competitivos los productos artesanales entendiendo como eso el mejoramiento de la calidad a través de la optimización de los procesos de las prácticas de las tareas de las técnicas es muy importante este módulo en la medida en que permite además recuperar técnicas y procedimientos y adecuarlos a las condiciones modernas por decirlo de alguna manera en el 2003 empezamos como desde octubre muy poquito aprendimos cosas muy hermosas pero este año del 2014 como desde junio para acá no lo que se ha aprendido es algo totalmente diferente a lo que estábamos haciendo estuvimos en el laboratorio de Cundinamarca nos fue súper bien nos faltó fue tiempo para hacer cosas para las personas que mandaron más les fue muy bien como decían algunas nunca habíamos tenido tanto dinero junto a nuestras manos por las ventas de Totumo y que nos vean es como artesanos porque es que el artesano es muy diferente a la persona que hace su manualidad la manualidad también se puede volver artesanías pero para eso hay que hacerlo y lleva su tiempo principalmente se trabajaron los tintes en lana tintes naturales y tintes industriales y en junco y en edad tintes industriales ¿qué aplicación tiene esto? pues comercialmente y por tradición la lana siempre se ha trabajado con los colores que vienen pero resulta que dentro del medio comercial hay cosas que se agotan que cansan también a la vista si todo el tiempo se viene trabajando lo mismo hay que hacer nuevas propuestas y una de las cosas que cambia mucho el aspecto del objeto es el color y es un componente muy importante en la parte del diseño entonces esto se trabajaron en diferentes talleres se trabajaron grupos diferentes con diferentes perfiles de personas pero con un fin era hacer sacar unos diferentes colores para que ellos tuvieran esa aplicación a los productos entonces se les enseñó todo el proceso y se trabajaron con unos materiales y unos colorantes que fueran un poco también con el medio ambiente el grupo de de Zutatausa es un grupo en la todas son mujeres yo creo que la mayoría son mujeres cabeza de hogar cabeza de hogar en el principio es que no importa que esté casada o no sino que es la persona que da la economía a su casa y ese es el perfil de la mayoría de las mujeres acá en la región el promedio de edad estamos hablando de personas personas que de 25 para en adelante donde la mayoría son personas muy mayores la mayoría tienen más de 40 años que por tradición han tenido el trabajo en lana que saben que es un proceso de hilatura que saben que es un proceso de tejeduría que conocen muy bien la materia prima pero les falta un poquito de actualización y les falta un poquito de diversificación dentro del mismo proceso para que sus productos sean más exitosos comercialmente entonces con ellos se trabajó los talleres de tintes naturales de tintes industriales y se trabajó acerca del procesamiento de la lana este grupo tiene una es un grupo muy entusiasta es un grupo sólido es un grupo que se le ve las ganas de hacer algo diferente que está en un proceso de cambio este es un grupo que tiene una líder muy importante que es Luz Luz es una persona que tiene mucho conocimiento en la parte de tejidos es una persona que sabe para donde va y que tiene muy muy claro su panorama y su proyección con respecto a su trabajo artesanal las comunidades que trabajan con lanas y textiles fueron objeto de la entrega de unas máquinas que mediante el modo de electrólisis sirven para el tratamiento de las aguas residuales lo que permite reducir el impacto ambiental e incluso la reutilización del preciado líquido ya que como en el municipio o sea dentro del casco urbano nuestras aguas residuales irían a la planta de tratamiento es más efectivo como en los sitios de vereda donde vamos a tener que ver con la contaminación del medio ambiente a través de las aguas el tema del diseño es muy importante en la medida en que está contribuyendo a ser más competitiva las artesanías colombianas el tema del diseño le agrega valor sin lugar a dudas a ese saber acumulado y que se ha transmitido ancestralmente de generación en generación para lograr entrar y permanecer en los mercados yo creo que es una de las cosas más importantes que ha hecho Artesanales de Colombia en su historia es haber contribuido con el método de diseño para mejorar la calidad de los productos de los artesanos por supuesto que se trata no de desnaturalizar los símbolos y la simbología presente en las obras artesanales sino de adecuarlas y en general procesos de intervención conjunta entre el diseñador y el artesano en lo que se denomina codiseño para digamos sintonizarse con las demandas y las tendencias de los mercados en Totumo desde el año pasado antepasado ya se inició un proceso de experimentar en la transformación de la materia prima de tal manera que tuviese una diferencia desde la técnica misma frente a lo que hay en otras regiones del país ¿qué se buscó? en otras regiones del país se pinta el Totumo se laca se hacen reservas que se evita que pinte el color y muchos degradés que se logran con aerógrafo tallas muy superficiales incisiones sobre el Totumo en otras regiones hacen unos ahumados y después incisiones en Girardot encontramos que hay un maestro muy bueno en cuanto a ensambles intentamos pegarnos de él para subir el nivel de toda la comunidad cuando llegué al municipio había mucha manualidad más que trabajo artesanal en Totumo y esta manualidad lo que principalmente nos hacía era decorar el Totumo con diferentes técnicas entonces lo que buscamos ahí con los artesanos fue transformar realmente esa materia prima implementamos procesos de tinturado procesos de talla ya no la misma talla superficial sino unas tallas un poco más complejas vimos también cómo hacer procesos de decorado con aplicación de diferentes tintillas para generar unas texturas con más movimiento se trabajó para lograr unos productos que tuvieran un valor agregado indiscutible en el mercado y generar diferentes usos en el Totumo que nos pueden facilitar mucho el trabajo artesanal es muy importante agotar los esfuerzos que permitan que estos productos artesanales que las artesanías lleguen y permanezcan en los mercados en ese sentido nos consideramos que existen varias posibilidades por un lado las ferias en Colombia existen tantas ferias como pueblos existen es una importante posibilidad de venta y distribución de artesanías pero también hay ferias especializadas en Colombia artesanías anualmente realiza la feria nacional exportesanías que se realiza en Bogotá en el mes de diciembre es como el espacio terminal donde muchos artesanos con la mejor calidad llegan a los poderes explotados la importancia radica en la exploración de las técnicas y las posibilidades de uno mismo como artesano como desarrollar nuevas ideas retomar las técnicas que uno había tenido antes y sobre todas las cosas comprender cómo se está manejando la tendencia de diseño en Colombia y una oportunidad para eso fue participar en artesanías y aparte de todo eso fue un trabajo que se hizo con mucha alegría y sin expectativas solo hacer las cosas que hacerlas allí el primer módulo que se ha realizado dentro de este trayecto de cuatro meses ha sido bueno importante porque por medio de los ejercicios que se han hecho por ejemplo por el medio del taller de referentes en el que el artesano reconoce la importancia que tiene la característica de ellos y plasmarla en sus diseños y en sus productos que tengan una identidad eso creo que manifiesta la importancia que la real importancia que tiene la artesanía porque así mismo se puede lograr que el artesano encuentre en la artesanía su vida su sustento económico y que no vaya quedando relegado el oficio sino que logremos resaltar esa importancia de la identidad y del rescate del oficio y de la técnica siempre apuntando a un mercado actual en cuanto al proceso mismo de trabajo con los artesanos algo que hay que tener en cuenta y en el que se busca el apoyo de múltiples entidades no solo de artesanías de Colombia sino de cuanta entidad pública o privada quiera hacerlo es coordinar esfuerzos para apoyar a los artesanos continuamente en el desarrollo y mejora de sus productos buscar unos mejores canales de comercialización intentar que el artesano logre llegar directamente o casi directamente al productor final para que él sea el beneficiario realmente del trabajo que él hizo no como ahora está pasando que la cadena de intermediación es tan grande que el valor agregado se queda en los intermediarios y no en el productor inicial que es el que está poniendo todo su esfuerzo su conocimiento pero por falta de ese mismo conocimiento no está accediendo a los mercados de una manera eficiente la última participación en espartesanías se vio reflejada las capacitaciones que hemos tenido con artesanías de Colombia y con las personas que han venido a apoyarnos en todos los temas porque los productos que elaboramos para este evento fueron los que más se vendieron entonces nos dimos cuenta que sí nos hacía falta un trabajo unido entre diseñadores y artesanos que lograremos hacer una fusión de buenos productos esto ya es un tutumos hecho y esto es como mágico uno le hace las formas le hace las hojas que lo talla que lo cala hemos dicho eso es como parir un hijo cada pieza es parir un hijo la verdad y eso a mí me encanta a mí no me no me da pereza yo trabajo hasta las 3, 4, 5 en la mañana duermo dos horas y de una derecha me tomo mi café derecha para el taller o sea esto me tiene bastante traga la verdad ha sido una experiencia muy buena he aprendido muchas muchas cosas a mí me gusta mucho bordar que podamos tener más productos a la venta para tener más opciones de venta me gustaría salir más adelante que sigamos avanzando que vamos muy bien me ha gustado mucho aprender a bordar estoy también aprendiendo a tener hasta ahora me parece muy interesante es un momento que uno lo coge como relajación como descanso y pues uno como joven pues es muy interesante aprender y que la artesanía sale adelante bueno y es así como después del proceso de casi 6 meses de trabajo donde tuvimos que hacer selección elaboración de norma técnica verificación de requisitos Luz María que libró este proceso y sus compañeras artesanas hoy hacemos entrega de 41 sellos de calidad que por supuesto esperamos que puedan seguir siendo mucho más el número de artesanas que acceden a esta certificación y trabajando muy fuertemente seguramente así será ahora que ya tenemos el nivel técnico muy elevado a trabajar muy fuerte en diseño y en comercialización para mejorar la oferta artesanal de Cundinamarca es así como hoy reciben sello de calidad la artesana María Edilma Palacios de Tenjo entrega la doctora Este sector de los artesanos obviamente representa un atractivo muy importante y obviamente un fortalecimiento de muchas familias en su economía entonces garantizar que puedan tener un certificado de calidad a través de nuestros aliados tan importantes artesanías de Colombia y Contec pues garantiza que ellos tengan un producto garantizado certificado que al momento de comercializarlo entrar en el mercado va a tener una gran confianza en el público y va a garantizar que tengan mejores ventas por eso es que es tan importante este proyecto que garantiza ese certificado de calidad y que le da toda la confianza tanto a la persona al artesano que está fabricando su producto que es un excelente producto ya con todas las condiciones de calidad y al comprador que seguramente va a tener la confianza de que él está vendiendo un excelente producto El proyecto cuenta con una maravillosa página de internet en donde por ejemplo fácilmente con el buscador de Google ya ubicando uno artesanos con una marca vas a llegar a ella está discriminado por oficios se puede buscar información por oficios y va a ir llevando de manera categorizada a la definición de cada tipo de trabajo y a llegar a conocer qué artesanos qué personas con todos sus datos de contacto hacen los diferentes trabajos en el departamento de Cundinamarca es importante resaltar que este proyecto tuvo carácter de alianza de entidades gubernamentales a nivel de tanto la gobernación de Cundinamarca y enlaces con las alcaldías municipales siempre está referenciado la manera para contactarse y llenando un formato tradicional de datos de contacto para sistemas de internet o bien sea encontrando los datos específicos como mencionábamos de cada uno de los artesanos registrados para el departamento recordemos que en el proyecto trabajaron o se vincularon más de 600 artesanos que se vincularon God sonreras 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 ¡Gracias!